Hoy termina el trabajo de la Comisión Occidental para estudiar el texto para segundo debate de la reforma a la salud y hay que decir que lamentablemente el discurso del Presidente de la República de buscar un gran acuerdo nacional donde cupiéramos todos se quedó solo en eso, se quedó en solamente un discurso. Porque no fue posible llegar a acuerdos, a concertaciones respecto de lo esencial de la reforma. Preocupaciones que han manifestado académicos, pacientes y médicos no fueron tenidas en cuenta. Se mantienen las mismas preocupaciones y se mantienen las mismas alertas a pesar de que hay que reconocer que hubo algunas pequeñas modificaciones de carácter cosmético. En primer lugar hay que decir que nos parece insuficiente el tiempo de transición. Pensar que en dos años la ADRES, las Secretarías de Salud Departamentales y Municipales, el Ministerio de Salud y Protección Social van a poder construir las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar a la CPS nos parece irrealizable. Adicionalmente nos reconocieron que los sistemas de información que están pensando en constituir se van a demorar por lo menos cinco años a pesar de que el texto de reforma habla de solo un año y muchas de las funciones de las entidades están supeditadas a ese sistema de información nuevo. Adicionalmente nos preocupa el tema del esquema de compra de servicios que ya va a dejar según el Ministerio y los propios coordinadores ponentes los contratos de lado. Va a haber solamente acuerdos de voluntades pero esos acuerdos de voluntades no queda claro quién los va a suscribir con las clínicas y hospitales. Y eventualmente se está abriendo la puerta con este esquema a que haya un desbordamiento en el gasto en salud, se agoten anticipadamente los recursos y adicionalmente se abre una gran puerta para la corrupción. También nos parece que es un despropósito pensar que los centros de atención primaria en salud, los CAPS, sean la puerta de entrada al sistema que piensen que van a poder adelantar por ejemplo las gestiones de licencias de maternidad, que van a poder adelantar la caracterización de la población. Sentimos que no hay posibilidades de que en estos dos años puedan crear esas condiciones y esas capacidades técnicas y administrativas. Realmente consideramos que esto es un retroceso en materia de salud, se están sentando las bases por una gran crisis sanitaria en el país. Y en este momento estamos quedando en manos del Partido Liberal y del Partido de la U.